Muy buenos días, una bendecida mañana para todos los amigos en la fe. Hoy es primer jueves de mes y como todo primer jueves de mes se nos invita a ir al Sagrario para encontrarnos con el Amado, con Jesucristo el Señor, con el Viviente, con el Resucitado. Para sumergirnos en su misericordia y para saber esperar en él. Para imitar a aquellos que dicen en el Evangelio que les encantaba estar a los pies de Jesús para contemplarle, para adorarle y para escucharle. Es muy importante que podamos tener esa experiencia de vida. Hoy, con la primera lectura, se nos dice una respuesta muy sabia de Pedro, el primer Papa de la Iglesia. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esa es tu tarea, frente a aquellos que en el mundo quieren callarte para que no vivas tu vida como creyente y tu relación con Cristo, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y que Él, en esta nueva mañana, nos dé la gracia de saber entender qué es lo que Dios espera de nosotros para obedecerle con prontitud. Oremos hoy por todas las familias, los sacerdotes, las vocaciones, porque de las familias nacen las vocaciones. Así que, oremos unos por otros. Oremos por aquellos que se encomiendan en nuestras oraciones y por todos los enfermos en este día. De la mano de la Virgen María, vivamos este mes de mayo para hacer lo que Jesús nos dice. Dios les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bendecido día para todos.